Qué gusto saludarlos después de un gran premio, que cuando uno le dicen que el gran premio de Eiffel no dice que ha despistado, pues si no está bien metido en el tema, pero cuando le dicen que se hizo un gran premio en Nürburgring, Alemania, ya uno entiende de qué se trata en esta ocasión. Recuerden que no estaba programada la pista de Nürburgring, que tiene una gran historia en la Fórmula 1, pero producto de la pandemia, pues la organización ha tenido que echar mano de circuitos que están aptos para recibir la Fórmula 1 y que tratan de concentrarse en Europa para tratar de hacer una temporada que sea decente y que permita pensar que se hicieron el número de carreras. Pero también una carrera que más allá de lo que son los resultados, pues siempre las carreras afectan las estadísticas, solo que en esta ocasión, pues llama más la atención por efecto de que una marca de un piloto como Michael Schumacher, que es uno de los grandes de la historia, pues ve cómo Lewis Hamilton marca igual que él su victoria número 91. Y otro dato que no representa pues lo mismo, la alegría de igualar una marca de ese nivel, pues es otra cosa diferente las 232 partidas que ha tenido. Kimi Raikkonen, quien curiosamente tuvimos la fortuna con Diego de estar en el mismo año que llegó porque coincidió con Juan Pablo Montoya y era uno de los pilotos más jóvenes, tuvo que recurrir a una licencia provisional para participar y miren cómo pasa el tiempo. Ahora se dice que es primero el piloto más veterano, el de más edad en la Fórmula 1 y ahora iguala el número de partidas también, que es una marca que tenía Rubens Barichello, la supera en este momento, Kimi Raikkonen. De manera que con ese ambiente, pues se vivió un gran premio donde también hubo situaciones diferentes porque tuvimos un viernes sin entrenamientos, producto de la lluvia, de la niebla, no podían volar los helicópteros que garanticen la seguridad de los pilotos y por ello pues el director de carrera y los comisarios decidieron pues sencillamente no salen los carros a la pista y por fortuna pues hubo un sábado que permitió los entrenamientos, la clasificación y un domingo para vivir una carrera que tuvo algunos aspectos diferentes y que obvio pues con Diego Mejía que está pues al tanto, mucho más de lo que todos estamos por su conexión directa con todos los equipos y que ve también de otra forma los grandes premios de la Fórmula 1. Diego, bienvenido y más tranquilo con mayor digestión de lo que se ha vivido en este gran premio de Eiffel, en Nürburgring, en Alemania. Primero pues invitarlo que hablemos de lo que fue la carrera y después entraremos en el tema de cómo afectó pues estas cifras históricas que acabo de referenciar. ¿Qué tal Germán? Bueno, yo creo que la carrera en términos de el duelo por la victoria realmente pues se resumió a diría tres episodios. El primero, la salida que fue una muy buena salida de Lewis Hamilton al ataque con todo sobre Botas, dejándolo sin pista prácticamente de la salida de la primera curva arrinconándolo al máximo, pero un Botas que pienso abrió los codos como pocas veces en esa primera vuelta y logró recuperar la punta y controlar en principio la carrera, ¿no? Luego, más adelante, un momento en el cual empieza a presionar a Hamilton a Botas. Botas comete un error en la primera curva, en la frenada, bloquea un neumático delantero derecho y con ello pues se genera una situación que lo obliga a entrar al box y ceder la punta, ¿no? Diríamos que la carrera no estaba al todo perdida en ese momento, pero ya se complicaba de alguna forma porque pues ya había visto, de hecho, pasar a Hamilton después de ese bloqueo. Y luego, desafortunadamente, tiene una falla mecánica, la primera para él este año y pues antes de arrancar la temporada se habló o se temió un poco por la fiabilidad del motor Mercedes por algunos episodios que se vivieron durante el mes de febrero en el circuito de Barcelona-Cataluña pero que realmente no se replicaron o no se habían replicado durante esta temporada y al final pues ese fallo en el MGUH le ha costado no poder acabar la carrera a Falter y Botas, quedarse sin potencia y tener que retirarse. Con lo cual pues luego en realidad el único aspirante a la victoria fuera de Hamilton fue Max Verstappen pero realmente no tuvo cómo atacar y poner realmente bajo presión a Hamilton quien con ellos encaminó claramente hacia una victoria importante estadísticamente hablando pues decir que se igualan las 91 victorias de Michael Schumacher yo creo que pues eso pasa una sola vez en la vida y en la historia de la Fórmula 1 lo siguiente será que lo supere obviamente, que supere otra de sus marcas porque pues tiene varias por igualar y superar este año otras que tendrá que esperar hasta el próximo año para superar pero sin duda que pues lo va a conseguir, es lo más probable y en esto pues yo creo que más allá del momento, de lo que significa para el deporte porque digamos esta mañana aquí en España de lunes es lunes festivo, el Día de la Hispanidad, el Día Nacional En Colombia también Exacto, entonces Son de muchos países Se escucha mucho en los medios lo que hizo Hamilton, ¿no? Es algo que trasciende y pues no es simplemente hubo carrera de Fórmula 1 ganó fulano mengano, no es que Hamilton igual a una marca histórica así como se habló de lo que ocurrió con Rafael Nadal que obviamente fue una super noticia aquí en España en el Roland Garros Y en el mundo La marca también Igualo, exacto Pues obviamente se ha dicho como que ha sido un fin de semana de marcas para el deporte y dentro de ese mismo escalón colocan lo que hizo Nadal y lo que hizo Hamilton que yo creo que pues eso para la Fórmula 1 es importante en un año en el cual pues se está viendo sometida nuevamente al dominio de Mercedes y de un piloto de Lewis Hamilton que nunca en su carrera en la Fórmula 1 después de 11 grandes premios disputados en una temporada había acumulado la cantidad de puntos que tiene en este momento con esos 230 que ha sumado Sí, y la gran diferencia que tiene cuando todavía quedan carreras creo que son 83 puntos de diferencia con respecto a su compañero de equipo en la tabla general son muchos puntos de diferencia de manera que eso sí es por apaleada como decimos en Colombia qué palera la que le ha dado pero así son las cosas y yo creo que también otro hecho que para ya después entrar en este tema de las cifras en lo que tiene que ver con la competencia pues esa situación inesperada que se dio con Lance Stroll el piloto que no apareció para los entrenamientos no sé si ya hay alguna noticia de su estado de salud pero no se conocía exactamente qué le pasaba les tocó echar mano de nuevo de Nico Junkelberg el piloto alemán que a pesar de haber aparecido pues solo para la clasificación porque no tuvo tiempo de entrenar el entrenamiento fue la primera sesión de clasificación donde obviamente marcó el último tiempo pero pues no por allá lejos pero pues la idea era salir a por lo menos hacer reconocimiento a sentir la puesta a punto a sentir algo y después salir a la carrera directamente obvio pues son pilotos yo creo que ninguno de los pilotos que estaba en la grilla no ha tenido muchas participaciones durante su carrera en Nürburgring pero pues cada día es diferente la atmósfera, la situación, las cosas cambian pero yo creo que ese en lo deportivo me parece que fue un hecho para resaltar de un piloto que cada vez como que aparece dice hombre aquí estoy ahora que va a haber movimiento de nombres espero que me tengan en cuenta Sí, yo creo que pues más es un poco la anécdota de cómo sucedió todo porque pues al final claro todo desprende de una situación de salud de Lance Stroll que pues realmente se dio a conocer el sábado en la mañana y ese mismo día fue que tuvo el equipo que echar mano de Nico Hülkenberg quien por fortuna no estaba muy lejos del circuito ¿no? porque él hace a veces de comentarista para la cadena RTL en Alemania y estaba justamente en los estudios de la RTL para comentar el fin de semana de Fórmula 1 en el Nürburgring y recibió la llamada sobre las 11 de la mañana del sábado es decir una hora antes del entrenamiento libre 3 para asistir al circuito y pues básicamente clasificar y correr la carrera y pues en tiempo récord se hizo todo el trámite no solamente que él llegara allí que pudiera hacerse el test de COVID-19 que saliera negativo que entrara al pado que prepararan su asiento se acomodara en el auto y saliera directo a clasificar ¿no? obvio pues pensar que iba a salir iba a ser algún milagro en la clasificación difícil pero igual salió ahí de hecho pues en el primer periodo de calificación que fue el único en el que participó porque quedó eliminado allí en su vuelta más rápida fue más rápido que Sergio Pérez en el primer sector en ese Q1 específicamente ¿no? lo cual muestra que estos pilotos y bueno un piloto como Hülkenberg rápidamente se acomoda lo que tiene obvio que ir al límite así de de improviso no es nada fácil pero pues igual lo que hizo luego en la carrera pues demuestra que ya con un poco más de tiempo y sin cometer realmente ningún error logró ir poco a poco aprovechando las oportunidades que se le dieron en carrera y rápidamente se encontró de nuevo en su ritmo en el circuito y consiguió un muy meritorio cada lugar que ha sumado también para que el equipo Racing Point se coloque tercero en el campeonato del mundo de constructores también de la carrera yo creo que vale la pena destacar pues la aparición en el podio de Daniel Richardo al final fue segundo Max Verstappen el piloto de Red Bull de Max pues yo creo que hay que también anotar esa última vuelta en la que logró arrebatarle ese punto extra que da el reglamento por obtener la vuelta más rápida en competencia y que fue la última vuelta realmente cruzó la meta y allí puso el mejor tiempo muchos se preguntarán bueno y por qué no la repitió otras veces más para acercarse a Hamilton vale la pena que de pronto Diego pues comente eso y lo de Daniel Richardo que es una situación de volver el equipo Renault con un piloto que se va a ir porque ya se sabe de su próximo destino que será el equipo McLaren pero que le entrega pues esa opción como siempre pues no ha sido campeón del mundo Daniel Richardo pero es considerado uno de los pilotos que tenía el potencial pero las cosas no se han dado y ahora pues genera también esa situación histórica para el equipo francés Renault de regresar al podio con este piloto australiano sí obviamente esto de la vuelta rápida pues es una bonificación que al final cuenta y en realidad Verstappen está ahora peleando el segundo lugar en el campeonato del mundo de pilotos con Falter y Bottas ¿no? Es más esa la pelea que por el título realmente porque con la diferencia que tiene Hamilton en este momento pueda perderlo creo que solamente si llegara a tener un COVID-19 positivo que lo marginara algunas carreras o alguna situación que lo alejara de la pista sería lo único que podría realmente impedir que se coronara campeona este año pero por lo demás va a ser muy difícil ¿por qué Verstappen no hizo más vueltas rápidas? pues porque para hacer esas vueltas rápidas hay que de alguna forma hacer cierto uso por ejemplo de la batería que necesita una vuelta de preparación o dos no sé en algunos casos será una en otros casos será dos para poder usarla al máximo durante esa vuelta rápida usarla de forma óptima y con ello pues aprovechar ese impulso del motor eléctrico en los tramos de aceleración para obviamente hacerlos más rápido y en menor tiempo igual los neumáticos si se castigan de esa forma pues en algún momento empiezan a sufrir también por más de que esa última parte de la carrera fue en realidad bastante corta porque básicamente los líderes entraron a boxes aprovechando ese safety car generado por el retiro del McLaren de Landon Ores que tuvo ese problema desafortunado con la unidad de potencia entonces en realidad pues estaban un poco en el mano a mano de vueltas rápidas con Hamilton a ver quién se quedaba con ese punto pero claro dejarlo para la última también significa hacerlo cuando el auto está en su condición ideal de peso cuando tiene el menor peso posible durante la carrera porque es cuando ya ha gastado casi todo el combustible tiene que dejar cierto combustible obligatoriamente para pasar la revisión técnica post carrera pero igual pues ha sido la oportunidad de Versapen de nuevamente quedarse con esa bonificación e intentar ir haciendo hueco y recortando diferencias sobre Walter y Bottas aprovechando que el finlandés de Mercedes no estaba en la pista ¿Y en cuanto a ese tercer puesto de Daniel Richardo? Pues hombre al final creo que ha sabido aprovechar la oportunidad era claro que con Bottas fuera de carrera y con Albon complicado también fuera de carrera estaba muy servido en bandeja la posibilidad para un McLaren un Racing Point o un Renault de conseguir el podio y en esta ocasión pues finalmente se le ha dado a Daniel Richardo que con Renault ya había estado cerca en otras carreras aquí pues se vio amenazado en un momento dado porque paró muy temprano hacer su cambio de neumáticos hizo ese cambio aprovechando si no me equivoco un Virtual Safety Car en la primera parte de la carrera pero pues no estaba claro si iba a tener que parar nuevamente o no en un principio al parecer estaban en la dirección de parar pero luego se dieron cuenta que era mejor tratar de aguantar con esos neumáticos hasta el final de la carrera incluso si se veían bajo presión de Sergio Pérez en las últimas vueltas no llegamos a ver eso porque antes apareció el Safety Car por el problema que tuvo Orlando Norris que su vehículo quedó en una vía de escape y según determinó la dirección de carrera esto ameritaba poner el Safety Car en pista Richardo aprovechó inmediatamente igual que los líderes que Hamilton y Verstappen entró a boxes cambió de neumáticos puso neumáticos rojos usados porque no tenían nuevos ya habían gastado todo en la calificación y Sergio Pérez se quedó en la pista luego Pérez también pues se dio cuenta que para ellos no iba a funcionar esto y todavía tenía la posibilidad de parar y pues igual quedar como estaban las cosas antes pero con la posibilidad de tener neumáticos también frescos para el remate e intentar en igualdad de condiciones dar cuenta de Richardo lo intentó estuvo cerca lo puso bajo presión en el reinicio en la curva 4 si no me equivoco fue llegando a la curva 4 por fuera en esa curva 3 trató de adelantarlo estuvieron lado a lado pero al final no consiguió el adelantamiento y ya luego pues no dio su brazo a torcer a Richardo no cometió ningún error y no tuvo realmente ninguna otra oportunidad Sergio Pérez para haberle quitado el podio positivo yo creo que de alguna forma aunque no haya sido un podio en Frank Cali en términos de que estaba el otro Mercedes en pista o el otro Red Bull en pista también aunque pues tampoco estaba claro que Alboni iba a acabar en el podio se hubiese mantenido en la carrera porque ya estaba comprometido por haber tenido que parar muy temprano por un bloqueo en la salida que lo obligó a parar a cambiar esos neumáticos por la excesiva vibración yo creo que igual pues esto confirma el progreso que está teniendo Renault que está pues realmente colocándose cada vez más un poco en la cabeza de ese grupo justo detrás de Mercedes y de Verstappen pero pues todavía igual le queda terreno por recortar lo positivo es que han demostrado que en todo tipo de pistas están yendo bien con el Renault y ese duelo por el tercer lugar en el campeonato del mundo de constructores está muy muy apretado igual que por el cuarto lugar en el campeonato del mundo de pilotos porque allí están justamente pues con Sergio Pérez aspirando a de nuevo ser el mejor del resto están los pilotos de está Richardo justamente por delante de Pérez en ese cuarto lugar y pues a ver cómo se dan las cosas de aquí en adelante Pérez pues es el único que ha conseguido sumar puntos en todas las carreras en las que ha corrido este año porque claro se perdió dos en esas no marcó por supuesto pero en el resto en todas ha marcado puntos si uno le saca un promedio de puntos sumados por carrera Pérez probablemente estaría por delante de Richardo en el campeonato pero esa no es la realidad solamente algo que muestra una consistencia que está teniendo y que de mantener probablemente le permita estar en ese cuarto lugar del campeonato del mundo de pilotos esto contando con que Albon no tenga una gran recuperación cuando está pues todavía en juego para él su continuidad el próximo año con Red Bull y pues que es probablemente el asiento más importante que falta por definir más allá de la confirmación de Lewis Hamilton con Mercedes si el cuarto puesto de Pérez yo creo que es algo que en este momento que vive el piloto que no tiene el mexicano no tiene nada seguro para el próximo año en la Fórmula 1 creo que tiene mucho mérito y hay que darle el valor real por otro lado pues recordar que no estuvo en dos carreras de manera que esa situación en la tabla general está afectado por esa diferencia que tuvo no sé al fin Diego si se sabe algo del ancestral del estado de salud dicen que se está recuperando pero no se sabe de qué pero se está recuperando sí pues tuvo malestar aparentemente lo que más le impedía estar en en el auto era que estaba mal del estómago y pues simplemente no podía subirse al auto de carreras así entonces decidió simplemente concentrarse en la recuperación esperemos que pues simplemente sea probablemente no sé si algo que se comió o qué pero pues también es cierto que en México están un poco pues digamoslo burlándose de esta situación después de que no le dieran la continuidad a Sergio Pérez diciendo que desde que anunciaron la contratación de Fettel Stroll viene con una malísima racha no ha terminado ninguna carrera desde entonces tuvo ese fortísimo accidente en Mugello lo chocó Leclerc en la primera vuelta en Rusia y ahora pues esto que pues ya directamente no pudo ni siquiera tomar parte del fin de semana de carrera entonces dicen que es un poco también lo que le pasó a McLaren cuando cuando despidió a Sergio Pérez que ahí empezó la debacle para para el equipo un poco pero pues a ver no a ver qué qué pasa con Stroll si regresa no igual si no puede regresar porque sigue enfermo por lo que sea pues creo que en Nico Hülkenberg tienen un muy buen reemplazo que seguramente le permitirá al equipo continuar esa senda de ir consolidándose cada vez más en ese tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores Sí, además ya han compartido tanto el alemán con Sergio Pérez el mexicano en el pasado cuando la época del Force India de manera que ahí creo que se deben sentir muy cómodos Diego alguna lectura sobre la confiabilidad porque creo que ahora entramos en una etapa donde pesa mucho eso para todo ese tema de cuál será el mejor equipo del resto pero que también afectó a Mercedes porque la confiabilidad y se temía que algo pudiese pasar con el vehículo de Lewis Hamilton para que en territorio alemán igualara el récord de Michael Schumacher por lo que le pasó precisamente a Valtteri Bottas lo que le pasó a Red Bull ¿qué opinión le merece ese tema de la confiabilidad? Yo creo que en ese aspecto probablemente quien está mejor es Mercedes ¿no? Más allá de la falla que tuvieron este fin de semana con Bottas pero pues es algo diría yo bastante aislado ¿no? Igual pueden ser aislados los problemas que han tenido otros como Renault como Honda etcétera pero creo que desde ese punto de vista probablemente para Racing Point es una buena cosa que las cosas en términos de esa fiabilidad no vayan mal y que pues puedan enfrentar un poco más tranquilos la parte definitiva del campeonato en términos de poder realmente pues asegurar el que sería su mejor resultado en un mundial de constructores Sí bueno ahora sí lo invito Diego a que miremos el tema de las cifras 91 victorias y en estos días vi algunas declaraciones de Jack Stewart quien ha sido también campeón del mundo de la Fórmula 1 donde hablaba pues que sí que Hamilton pues llegará pues a los títulos a las victorias pero para él el mejor piloto para él en la historia por lo pronto por lo que vivió aunque siempre se dice que es difícil comparar las épocas es Juan Manuel Fangio por lo que vivió y por lo que conoció de Juan Manuel Fangio y ahora pues toda la gente le pregunta a uno pues será Lewis Hamilton el mejor de la historia bueno cuando uno le dicen estadísticas pues hay que mirar estadísticas ya la otra opinión es subjetiva porque lo uno son cifras y lo otro es lo que cada quien cree de lo que hizo y lo que le correspondió históricamente vivir sí obviamente pues cada uno habla desde la óptica de lo que ha vivido y pues Jackie Stewart no corrió contra Juan Manuel Fangio pero pues estuvo más cerca de esa época que el actual en términos de de su lapso como piloto de Fórmula 1 él vivió una época en la cual pues sí que perdió a muchos amigos a muchos compañeros en la pista y sabía que en ese entonces el deporte a motor representaba un riesgo de vida mucho mayor que en la actualidad por lo cual pues era no sólo ganar sino sobrevivir y Fangio pues logró sobrevivir sobre todo esa primera parte del Campeonato del mundo de la Fórmula 1 en esa década del 50 tuvo algún accidente importante que de hecho lo marginó de una temporada tal vez sin ello tendría un título más no lo sabemos pero pues su capacidad la de Fangio para recuperarse de ello regresar y volver a ganar ganar con prácticamente todos los equipos o sea donde se subía ganaba y pues obviamente es difícil hacer la comparación en la actualidad porque Lewis Hamilton solamente ha corrido con dos equipos en la Fórmula 1 con McLaren y luego con Mercedes Fangio pues tampoco es que haya corrido con muchos equipos pero con los pocos que corrió siempre estuvo ahí adelante no sé creo que pues hay diferentes aspectos que hacen más especial los logros de uno u otro en cada una de sus épocas la complejidad de la Fórmula 1 actual a nivel mental lo que implica pilotar un Fórmula 1 a nivel de la organización que tiene un equipo y que rodea un piloto en la actualidad versus lo que era en el pasado que tal vez pues sí obviamente importaba y siempre importa el auto pero digamos lo que estaba mucho más al final dependiendo de lo que pudiera ser el piloto en carrera el resultado aparte que pues eran en su momento carreras larguísimas carreras mucho más largas que en la actualidad y que pues desde el punto de vista físico seguro que tenían cierta exigencia que hoy en día pues se tiene pero diferente y por menos tiempo es difícil es difícil compararlo cada uno pues tendrá su opinión su elección pero pues de la Fórmula 1 moderna pues yo creo que los logros de Louis Hamilton hablan por sí solos va a romper desde mi punto de vista pues todas las marcas de Schumacher tal vez no sé le falta un punto más de no sé como no sé si como deportista o como qué pero como le falta ese punto más para tener la grandeza de otros grandes pilotos de la historia ayer por lo menos pues yo hubiese esperado o sea todo lo que escuché de Hamilton me pareció muy normal no sé si es que para él Michael Schumacher realmente pues no representaba lo que para mucha gente en la Fórmula 1 si no le gustaba no tengo ni idea al final pues obvio sí recibió muy bien el gesto de la familia de Michael Schumacher recibir el casco agradecerle a Mick Schumacher etcétera pero no sé tal vez pues él mismo no ha caído o no había caído en cuenta pues de de lo importante que es lo que consiguió y de cómo relacionarlo con Michael no sé creo que ahí quedó viviendo algo pero pues igual él es honesto él hace lo que le sale y punto no tiene por qué hacer algo que no le nazca pero pues sí creo que quedará igual como el momento más bonito del fin de semana esa entrega del casco por parte de Mick Schumacher vestido de Ferrari además el casco además de 2012 que fue pues la última temporada de Schumacher en la Fórmula 1 y que fue justamente con el equipo Mercedes y ya has oído un poco mi comentario que el equipo Mercedes de hoy pues también tiene algo que agradecerle a Schumacher porque Schumacher fue parte de ello él regresó a la Fórmula 1 en la construcción del equipo sin nada que demostrar él ya no tenía que demostrar nada y de hecho pues más bien para algunos como que generó ciertas dudas porque es que Nico Rosberg lo repasó en ese lapso de 2010 a 2012 entonces igual él pues regresó para también de alguna forma ayudar a construir lo que es hoy en día el equipo y cuando él se fue en su asiento se sentó Luis Hamilton entonces no sé creo que tal vez faltó darle un poco más la dimensión a eso pero a ver qué pasa cuando cuando llegue a los siete títulos porque pues y cuando ya supere la marca por completo porque ahora la igualó pero cuando sea 92 y ya no comparta históricamente ese sitio con Michael Schumacher pues sí pero ella no es ya no se va a recordar a Schumacher porque ya lo dejó atrás es cuando iguale sus títulos porque es lo que lo que falta o cuando iguale las 72 victorias con un mismo equipo porque las que ha sumado hasta ahora Hamilton con Mercedes son 70 y Michael Schumacher consiguió 72 hasta el Gran Permio de China de 2006 con la escudería de Ferrari antes de de acabar esa temporada que era la de su real retiro que luego pues decidió volver más adelante pero fue cuando se retiró por primera vez de la Fórmula 1 sí yo encontré estas estadísticas de estadísticas Fórmula 1 en internet que uno repasándolas pues allí dan un porcentaje de Michael Schumacher con 29.64 de acuerdo a los grandes premios disputados Hamilton con 34.87 y Vettel con 21.12 Fangio usted busca Fangio por número de victorias que están en el puesto 11 con 47.6 o sea la efectividad por número de carreras disputadas versus victorias y y no hay duda que es el piloto por ahí está Alberto Ascari con 40.63 pero sin duda alguna ahí a ese nivel porcentualmente el 47.06 que quiere decir casi que la mitad de las carreras se las ganó Juan Manuel Fangio y diría yo y diría yo que que el tema es ese ¿no? el tema es cada uno vivió una época diferente y los rivales son los que avalan lo que lo que se hizo y yo creo que ninguno de los rivales de la época de Fangio eran mancos primero segundo creo que no les gustaría mucho que un piloto que venía de Sudamérica argentino pues les ganara y que los dominara como dominó Juan Manuel Fangio en ese inicio de la Fórmula 1 después pues apareció pues un piloto que lo destacaba Jack Stewart como Jim Clark que desafortunadamente no llegó pues a mostrar más pero que a él para él era un piloto fuera de serie súper fuera de serie y ya pues hay que mirar los dominadores ¿no? otra época de dominio porque tampoco Ayrton Senna logró dominó en muchos sentidos la Fórmula 1 pero las cifras no lo dejan en la historia como un dominador como si a Michael Schumacher y como si ahora a Lewis Hamilton por el número de victorias en grandes premios por los títulos entonces diría uno que los tres grandes dominadores históricamente de la Fórmula 1 a nivel de cifras han sido Juan Manuel Fangio Michael Schumacher por sus cinco títulos consecutivos y ahora Lewis Hamilton con todo lo que ha hecho después de haber iniciado sus títulos con el equipo McLaren y ahora con Mercedes y todos con Mercedes porque en la época de McLaren fue también con el motor Mercedes sí aunque pues lo de Fangio fue parte con Mercedes no fue ni siquiera el mayor lapso de su carrera con Mercedes porque pues en ello también está Alfa Romeo y está Ferrari ¿no? claro pero en el caso de ese porcentaje que usted mencionaba Germán lo que pasa es que ese porcentaje cuenta también obviamente todas las carreras que Schumacher corrió después de que regresó del retiro o sea el lapso de Mercedes que en ese momento pues no no estaba sentado en un auto ganador bueno que puntualmente sí lo fue porque mientras compartieron a equipo Nico Rosberg ganó una carrera en el gran premio de China de 2012 si no me equivoco y Michael Schumacher consiguió una pole en Mónaco que no la pudo conservar por una sanción que traía de la carrera anterior sumó solamente un podio con Mercedes fue su mayor logro con el equipo antes de retirarse por segunda vez pero en realidad el comparativo Hamilton Schumacher yo lo haría más diciendo cuántas carreras se demoró Schumacher para conseguir las 91 victorias versus cuántas se demoró Hamilton y según mis cuentas Schumacher corrió 248 grandes premios para conseguir 91 victorias y Hamilton corrió más corrió 261 para conseguir 91 victorias en términos de las victorias temporadas más largas es que en los últimos años las temporadas han sido más largas versus las anteriores temporadas que eran más cortas también lo que dice Jack Escobar en sus declaraciones que sumamos en el caso de Fangio en esa época y muchos años después también pasaban lo mismo que los pilotos de Fórmula 1 corrían no solo en Fórmula 1 sino en muchas categorías o sea en lo que les pusieran ya venga que hay una carrera de no sé qué y se subían en todo y Clark se murió en una carrera de Fórmula 2 ahí está en Hockenheim pero pero a lo que iba también es que al final que la temporada dure más o menos no importa porque yo estoy contando grandes premios sean o no en un mismo año entonces igual Schumacher se demoró menos en llegar a ese número de victorias y ambos han tenido años lapsos de tener un equipo y un auto dominantes bueno está claro también que mientras Schumacher estuvo en Ferrari no tuvo nunca un compañero como Hamilton tuvo a Nico Rosberg o a Bottas que ocasionalmente pues aunque alguna gente lo compare con Barrichello en la época de Schumacher pues yo diría que tampoco es que esté a ese nivel pero en términos de las victorias junto al equipo con el cual dominaron la Fórmula 1 para Schumacher Schumacher fueron 175 grandes premios para llegar a 70 victorias pasaron más para llegar a las 72 que consiguieron juntos pero digo 70 porque 70 lleva a Hamilton con Mercedes con la que consiguió este domingo Hamilton ha corrido 151 carreras con Mercedes o sea menos que las que tuvo que correr Schumacher con Ferrari para conseguir ese mismo número de victorias o sea que allí es un poco al contrario allí Hamilton pues ha tenido una mayor efectividad respecto a Schumacher en ese comparativo un poco de las cifras que pues pueden acomodarse de una forma u otra para probar X o Y teoría pero que igual pues es válido verlo desde los diferentes aspectos como pues está lo del porcentaje que usted mencionaba pero como también está esto de realmente cuánto se demoraron para conseguir ese nivel de éxito y en particular el nivel de éxito con el equipo con el que han dominado además en un deporte donde uno ve la lista de campeones del mundo hablando de campeones del mundo y realmente pues esto está circunscrito a muy pocos es un es un lujo que se pueden dar muy pocos en todos estos años de Fórmula 1 que inclusive pues en ese grupo de campeones del mundo de la Fórmula 1 y es la gran diferencia con Rubens Barichello entre otras voy a decir algo en favor de Rubens Barichello Rubens Barichello tampoco hizo más al lado de Michael Schumacher porque Michael Schumacher también se aseguró que por contrato estaba prácticamente limitado Rubens Barichello es algo que creo que no le pasó a a a a Nico Rosberg o si no no hubiera ganado el título y creo que tampoco lo tiene Botas hay órdenes de equipo pero no en la forma como Michael Schumacher en esa forma como preparó todo se aseguraba también o se aseguró por lo menos en esa época que quien tenía la prioridad de ganar era él y él era el piloto número uno eso creo que también hay que anotarlo y yo digo que en favor de Rubens Barichello pero ya en esta otra comparación cuando hablo de campeones del mundo pues hay que hablar de Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen es campeón del mundo de la Fórmula 1 creo que no se le dieron las cosas para hacer más para estar mejor rankeado en las estadísticas ahora le toca a esta pero con esa diferencia que ha corrido el mayor número de grandes premios pero ha sido campeón y también el número de victorias que tienen grandes premios sí que igual antes de del récord de Barichello si no me equivoco quien tuvo esa marca por muchos años fue Ricardo Patrese otro gran piloto que tampoco llegó a ser campeón del mundo que tuvo pues si estuvo sentado en autos capaces de ganar un campeonato del mundo y sobre todo en ese último lapso con Williams cuando fue el compañero de equipo de Nigel Mansell pero pues ahí estaba claro que quien sacó mejor provecho de ese momento de dominio de Williams fue el británico y no el italiano que pues siempre tuvo una muy buena relación con todos sus equipos etcétera un tipo que lo querían mucho en la Fórmula 1 pero que al final pues a pesar de su gran velocidad de las victorias que consiguió con diferentes equipos no logró pues ser campeón del mundo Andrea de César y fue otro que corrió muchísimas carreras y pues de hecho nunca se llegó a subir a un podio de la máxima categoría pero pues el récord de Kimi es diferente porque pues es además uno de los pilotos activos con mayor número de vueltas rápidas en carrera también o sea se sabe que Kimi no es el mejor clasificando no es no es su fuerte pero pues ha estado peleando campeonatos del mundo los ha ganado y es uno de los mejores pilotos que tiene la categoría en los domingos y esa estadística de las vueltas rápidas en carrera yo creo que pues es una que que muestra un poco esa faceta que es un poco también lo que pasaba con Prost en su momento Alan Prost no era el piloto que marcaba las poles porque esa cuando eran cuando estaba Senna pues era Senna el que se llevaba las poles por lo general pero en carrera por lo general el más rápido era Prost y era un poco lo que él decía es que yo pongo el auto yo pienso más en trabajarlo para la carrera que es cuando dan los puntos no para la clasificación y pues era un poco la teoría o la excusa o la explicación para haberse superado por Senna los sábados pero al final pues digámoslo formas diferentes de tomarlo sabiendo pues además que Prost cuando enfrentó a Senna ya era un piloto mucho más veterano que el brasileño sí hay que aquí me reconen con ese récord un campeón del mundo creo que él le da más brillo a la cifra por tener ese sello de campeón del mundo por tener el sello de un fuera de serie y por poder decir por eso digo que luce más no lucía tanto cuando estaba Rubén Bariquelo pero él le da brillo por ser quien es y que todavía esté en el juego de las opciones para continuar el año próximo es increíble pero mientras él está casi de salida miren cómo son las épocas pues ni siquiera equipara a las edades en las cuales se corrían cuando Juan Manuel Fangio fue campeón son otras épocas completamente diferentes Diego para el cierre pues comentarlo de Tatiana Calderón que sigue en la Europa Alemán Series que no contaron de pronto con mucha fortuna en las cuatro horas de Monza donde se merecían un mejor resultado pero yo sí quiero destacar porque estuve pendiente todo el tiempo de las vueltas de Tatiana Calderón y realmente es muy competitiva frente a los hombres en ese grupo donde está yo creo que para mí es lo que yo creo que hay que destacar más que el mismo resultado Sí, bueno es que en las carreras de duración es mucho más difícil como hacer comparativos establecer quién lo hizo mejor quién no lo hizo tan bien etcétera y pues hay varios aspectos uno es que hay diferentes categorías de pilotos dentro de la carrera y dentro de cada categoría dentro de la LMP2 hay pilotos platino hay pilotos gold hay pilotos silver y alguno bronce que pues esa es un poco la jerarquía los platinos pues son ex pilotos de Fórmula 1 los mejores pilotos de la parrilla los gold pues son pilotos seguramente que han brillado en la resistencia los silver como el caso de Tatiana y de sus compañeras de equipo pues son pilotos con experiencia que pues digamos lo que incluso la FIA no los califica como pilotos profesionales aunque lo sean pero obviamente pues se establecen esos comparativos y algunos equipos tienen dos pilotos otros tres creo que la mayoría cuentan con tres pilotos incluso para esta carrera de cuatro horas entonces a Tatiana por ejemplo en el final de la carrera le tocaba contra casi todos los pilotos gold o platino contra los mejores de cada alineación entonces ahí es donde uno pues tiene que comparar contra quién está corriendo y ver su ritmo comparado a quienes están en la pista en ese momento que pues realmente cuando ella recibió el carro ya un poco la carrera estaba jugada en contra de ellas por como habían salido las las banderas amarillas cuando Tatiana se subió ella ya estaba más de un minuto de diferencia del líder y luego perdieron incluso más con otra full course yellow entonces es un poco eso y además pues que durante una carrera de resistencia los equipos tienen un número limitado de neumáticos nuevos y en el caso de esta carrera por ejemplo Tatiana era la última que se subía ahí ya no le tocó entiendo sino un set de neumáticos nuevos y creo que ni siquiera el set completo o sea ya toda la parte final de la carrera en toda esa parte solamente cambió una vez a un neumático nuevo uno de los cuatro no un juego sino una llanta específicamente y eso no es igual con con lo que pasó con sus compañeras de equipo entonces son pues una cantidad de factores que al final pues no nadie conoce también pues no se sabe quién utilizaba cuál compuesto al principio de la carrera seguramente pues se hizo uso del compuesto más blando porque era cuando tocaba usarlo porque la pista estaba húmeda y luego empezó a secarse y allí un compuesto más duro no es tan favorable porque el auto va a ser más difícil entonces era el momento de montar el neumático blando porque allí se podía aprovechar y donde es donde no digamos los iba a poner en riesgo la carrera de hecho Sofía Flores que fue quien arrancó la carrera lo hizo con neumáticos intermedios y luego montó estos neumáticos soft entonces pues un poco para explicar la complejidad de entender el ritmo de carrera de hacer comparaciones de entender pues una cantidad de cosas que son más difíciles o más bien son diferentes a una carrera normal de Fórmula 1 o incluso a las otras carreras de resistencia en Estados Unidos que de pronto pues no tienen todas esas variables se puede recuperar las vueltas aquí no aquí pues es una reglamentación un poco diferente que tiene ciertas particularidades que no no hacen fácil establecer paralelos entre unos y otros pilotos pero pues creo que al final el equipo es el que debe decir qué tan bueno o mal trabajo hizo la tripulación cada uno de los pilotos y pues entiendo que desde ese punto de vista están contentos con lo que ha hecho Tatiana pues ya están digamoslo cerrando prácticamente esta temporada solamente les queda una carrera y quedará pues por ver realmente cuál es el plan para el próximo año ¿no? porque el equipo pues bien puede seguir como está en el European Le Mans pero también pues se puede permitir pensar en correr en el Campeonato Mundial de Resistencia ¿no? que el próximo año pues va a ser un poco más reducido están intentando fomentar la participación más en el WEC que ha venido bajo de participación en todas las categorías realmente pero la LMP2 es mucho más numerosa en ILMS que en el WEC sobre todo por los costos pero si al final el plan es correr las 24 horas del EMA que es la carrera más cara del año ya pues el hacer un WEC más corto versus hacer el ILMS la diferencia no es tanta y obviamente pues se está hablando de un Campeonato Mundial versus un Campeonato Europeo ¿no? entonces a ver cómo acaba de enfocarse un poco la continuidad de Tatiana y de este programa con Richard Mill Racing y con Signatec que pues hay que decir que es realmente uno de los mejores equipos con los que ella ha corrido ¿no? porque en las categorías por las que ha pasado pues rara vez ha estado con un equipo top top de esa categoría ¿no? aquí pues estamos hablando de la misma organización que ha puesto en pista el auto que ha ganado en varias ocasiones las 24 horas del EMO y el Campeonato FIA WEC en los últimos años ¿no? el equipo Alpine Signatec que justamente esa organización es la que va a llevar adelante la participación de Alpine en las 24 horas del EMO y en el Campeonato FIA WEC a partir del próximo año puesto número 11 en asocio con Sofía Flores con Vesky Witzer la piloto holandesa y el primero de noviembre en Portimao en Portugal será la final de este campeonato Diego muchas gracias por acompañarnos y que se siga cuidando en España ahora con esto del rebroque bueno gracias Germán sí a ver cómo salen las cifras después de este día de la hispanidad muy celebrado en Madrid a todos un abrazo un saludo y seguiremos encontrándonos aquí para hablar de la Fórmula 1 y recuerden que tenemos motores RCN en Antena 2 en la radio tradicional y que lo pueden escuchar en www.antena2.com.co de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora colombiana a las 12 del mediodía hora también de Colombia y a las 2 de la tarde el mismo sábado en www.rcnmundo.com un abrazo grande muchas gracias 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 gracias